Amigas, amigas, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy esta compra me la fui a realizar a la CVS, así que acompáñenme. Hoy es miércoles 4 de septiembre y estas son las ofertas que me fui a hacer a la tienda. Bueno, también si es una primera vez que visitan mi canal o ven uno de mis videos, por favor suscríbanse, compartan y denle like para que más personas se suscriban a mi canal y también tomen ventaja de las ofertas que podemos encontrar en las tiendas. Yo les digo qué cupón utilizar y qué producto agarrar para que ustedes maximicen su ahorro en las compras del hogar. Pues bueno, vámonos con las ofertas, amiguitas, y estas fueron las ofertas que fui a hacer a la CVS. Hoy es 4 de septiembre, como les digo, y estas ofertas empezaron septiembre 1 y se terminan el día 7. Así que tenemos el resto de la semana para comprar estas ofertas. Déjenme decirles también que no había muchas ofertas buenas para mi punto de vista en las CVS, pero estas fueron algunas ofertas que se me hicieron a mí a buen precio. Y más aparte, no contaba yo con ir a comprar estas muñequitas que me encantaron cuando las vi. Y si ustedes tienen la oportunidad de ir a la CVS, amigas, vayan y échense una vuelta porque estas monitas estaban a $14.99, pero yo fui a checarles el precio por curiosidad y me salieron a $3.75 cada una. Entonces, miren, esta marca siempre sale un poquito cara, así que si ustedes pueden echarse una vuelta, aprovechen y ahora sí que están a muy buen precio, $3.75, yo me traje 5 muñequitas de ellas. Bueno, vámonos con las ofertas. Y la primerita oferta que me fui a realizar, amigas, fue esta de la leche. La leche está a $3.69 y nos van a regresar un extra box cuando nosotros la compremos. Dice que si compramos una, nos van a regresar un extra box. Entonces, yo compré la leche y me costó $3.69, ¿ok? Entonces, no tenemos cupones para esta leche, amigas, pero nos van a regresar un extra box. La compra nos va a quedar por $2.69 esta leche después de que nos regresen el dólar en extra box. Y aquí está el extra box que me regresaron por comprar esa lechita, ¿ok? La otra compra también, amigas, fue la del Cinnamon Crust, ese cereal. Ese está a $2 por $4. Y también nos van a regresar un extra box en la compra de dos. Entonces, compré esos dos productos, amigas, y hay un cupón de $1 de descuento en esos dos cereales. Y la compra nos quedaría de esta manera, $4 menos el cupón, $3. Nos regresan un extra box. La compra nos queda por $2. Y si lo dividimos entre dos productos, nos sale a $1 cada producto de estos. Y aquí tenemos las 12 onzas, que es el paquetito este que está aquí, o 340 gramos. Porque hay otros más grandes, amigas, y esos no califican. Así que pongan atención en el que ustedes agarran, ¿ok? También aproveché y me fui a comprar esta Pinabatter y también la mermelada de dos, de la Smoker. Y aquí nos está diciendo que son $2 por $4. Entonces, estos son los productos que califican, amigas. Esta es de, déjenme ver cuántas onzas tiene aquí. Aquí es una libra, y esta también que está aquí es de una libra, ¿ok? Es una libra a 450 gramos. Entonces, estas dos, amigas, están a dos por cuatro. Pero tenemos un cupón manufacturado de coupons.com de $1.25. Entonces, la compra nos quedaría a $4 menos $1.25. Nos quedaría pagar $2.75. Si lo dividimos entre dos productos, nos queda a $1.37 cada producto de estos, que yo pienso que no está nada mal. La otra compra también que fui a realizar fue esta del Fabrice. Estos son Oil Warmers, Plugins, algo así creo que se llaman. Estos están, compras uno y el otro va a estar a mitad de precio, ¿ok? So, uno nos va a salir $4.29 y el otro nos va a salir a $2.14. Para estos dos productos hay un cupón que salió en el PG de hace dos semanas. Ok, vamos a agarrar dos cupones de esos. Dice, compras uno y el otro es gratis. El máximo de ese cupón es de $3. Vamos a usar dos. Ahí se hacen $6 de cupones. Entonces, son $4.29 de un producto, el otro está a 50%. Sería $2.14. El total es de $6.43 menos $6 de esos dos cupones. A pagar se nos hace $0.43. Dividido entre dos, nos queda a $0.22 cada producto de estos, amigas. Y se me hace un precio excelente para estos warmers, ¿ok? Entonces, no nos regresan extra bags, pero nos quedan a muy buen precio. Entonces, las muñequitas, ya les dije, me salieron a $3.75 cada una. Compré cinco de ellas. Entonces, todas esas ofertas que les acabo de mencionar, las junté todas. Obviamente, porque todas las pagué en una sola transacción. Entonces, amigas, yo junté todas esas transacciones que les acabo de mencionar. Y esta fue la manera como a mí me quedó. Para realizar estas ofertas, yo llevaba 25 extra bags, incluyendo $12 que llevaba de papel, $3 del Beauty Club y los $10 que me dieron por hacer el survey. Aquellos que me ven y que me siguen en el Community Post, les avisé, si no recuerdo, antier que chequearan su email para ver si ustedes tenían ese cuponcito. Entonces, utilicé 25 extra bags en esta transacción. Entonces, la compra me queda de esta manera, amigas. La Pina Butter y la Jelly por $4. Están a $2 por $4. Me queda la leche por $3.69, el Fabriz $1.429, el otro $2.14 porque está al 50% de descuento. El cereal está a $2 por $4. Y las muñequitas, son 5 muñequitas, está a $3.75 cada una. Ustedes chequenlo en su tienda, escaneenlo en la caja roja para que verifiquen el precio. Mi total se hizo de $36.87. Tenemos $8.25 en cupones, que viene siendo $1.25 para la Pina Butter y la Jelly. Tenemos un cupón en el PG de hace dos semanas para el Fabriz. Vamos a usar dos de ellos. El máximo de ese cupón es de $3. Son $6 ahí porque compramos uno y el otro es gratis. Y más aparte tenemos un dólar para el cereal, también es un cupón manufacturado. Entonces ahí es donde se hacen los $8.25. Son $36.87 menos $8.25 de cupones a pagar. Vamos a tener $28.62 el total de la compra. Pero voy a rolar $25 extra bucks haciendo la compra por $3.62 más mis impuestos. Ya contando los impuestos pagué $4.60. Y se lo voy a mostrar aquí en mi recibo, amiguitas. Todo pasó perfectamente. No llevaba muchos cupones, más que los que les digo aquí. El de la Pina Butter, los $3 de el Fabriz. Y más aparte el del cereal. Y aquí role los $10 del survey que me dieron. Y más aparte mis $15 extra bucks, incluyendo los del Beauty Club. Mi compra se hizo de $3.63 más mis impuestos. Pagué un total de $4.60 por esta compra. Y me ahorré el 96% de la compra. Y pues yo encantada, amigas, con estas muñequitas que me encantaron. También otra cosa. Cuando hice la transacción, amigas, por alguna razón el cupón del Fabriz no lo quiso agarrar. Entonces, si pueden ver aquí en mi recibo, cobró solamente uno la muchacha de $3.00. Pero el otro me lo cobró aparte. Ok, este fue el otro producto del Fabriz. Aquí pueden ver. Solamente me cobró $0.44. Por el producto más los impuestos, $0.48. Entonces, esas dos transacciones me hizo separado este, nada más. Porque por alguna razón la máquina botaba el cupón. Entonces, ojalá y ustedes no tengan ese problema. Pero si juntamos mis dos recibos, en uno pagué $4.60 y en el otro $0.48. Mi compra me quedó por $5.08 todo esto que ustedes ven aquí, amigas. Y me regresaron $1.00 en extra bags por haber comprado los cinnamon toast. Y también me regresaron $1.00 por haber comprado la leche. Entonces, pues yo estoy encantada, amigas. Entonces, ya me quedé sin extra bags porque no contaba ir a comprar esto de las monitas. Pero, pues ni modo. Ahora vamos a ver qué extra bags puedo juntar para las siguientes transacciones. Pero miren, quiero mostrarles las muñequitas. Qué bonitas están. Miren, estas regularmente estaban a $14.99. Como les digo, escaneenlas. Y cuando vi que estaban a $3.75, pues dije, vamos a aprovechar, Lucy. No había muchas, ahora sí que muchas monitas diferentes. Solamente había de estas dos. Pero a mí me encantaron, amigas. Me traje tres de estas del vestido Rosita. Y me traje dos de estas que están aquí. Y pues ya las tenemos aquí para un regalito, para donar, para lo que ustedes quieran. Y pues yo encantada. Y pues bueno, amigas. Nos vemos en un próximo video. Espero que ustedes puedan hacer y realizar esas compras. Acuérdense de escanear sus productos antes de que los vayan a pagar. Para que luego no vayamos a tener que pagar de más. Y pues adelante. Buena suerte. Y nos vemos en un próximo video, amigas. Que estén bien. Bye, bye.